Hoy nos encontramos en el barrio 23 de enero, en la calle 2, continuamos con los trabajos en la calle 2 del barrio 23 de enero y aquí en Barrio Obrero, frente al Centro Comercial Plaza, continuamos también con nuestra planificación para lograr esa San Cristóbal más transitable que todos queremos tener, con la colocación de 50 toneladas de asfalto para recuperar esta calle en materia de vialidad urbana, con colaboración y un trabajo coordinado con CAINTA que ha suministrado estas 50 toneladas de asfalto y nuestros obreros, nuestro equipo de trabajo de la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal. Esta próxima semana estaremos también trabajando en el colapso que tenemos en el colector de aguas servidas en la carrera 20 de Barrio Obrero, que va a ser un trabajo también de forma coordinada que estaremos desarrollando de forma coordinada con Corpo INTA, nosotros aportamos nuestro capital humano, nuestros equipos, parte de los materiales y vamos a empezar la recuperación de ese colector de aguas servidas que ha sido un problema que ha permanecido durante algunos meses en nuestra ciudad, que no ha sido fácil poder solucionarlo, la inversión que hay que hacer en materia de infraestructura específicamente en ese colector de aguas servidas de la carrera 20 es bastante considerable en cuanto a dinero se refiere y pues es necesaria la coordinación de los diferentes organismos del Estado en la búsqueda de soluciones para nuestros ciudadanos en la ciudad de San Cristóbal.